Hermanos, con la venia de todos los dirigentes, creo que estamos en la misma idea de poder dar el lanzamiento a esta fiesta del Chichacahuí. Ojalá que agradecer a todos los que están presentes, que se lleve bien este evento. Nos sentimos orgullosos que nos apoyen y estén al lado de nosotros, que es nuestra cultura y es nuestra comunidad. Y no podemos dejar de apoyar las costumbres, las tradiciones que a nosotros nos representan. La región autónoma del Gran Chaco tiene tres pueblos indígenas, Guaraní, Huaynayé, Tapieto, que son símbolos buenos. Y que no vamos a dejar de apoyar esas costumbres ni tradiciones nunca. Entonces, cuentan con el apoyo del gobierno regional. Le esperamos el domingo a las ocho de la mañana en la comunidad de La Pachal Bajo. Una nueva historia. José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.